Hoy en Piriápolis, 9 de junio, en la sala de conferencias del Hotel Bacarí, se desarrolla el Congreso de Discapacidad y Rehabilitación, en donde el primer conferencista fue Políticas Inclusivas de la Intendencia de Maldonado, que desplegó todos los programas que llevan adelante para mejorar la calidad de vida de niños y adultos con diferente tipo de discapacidad. Y luego se desarrolla una conferencia, cada media hora, donde cada expositor plantea su fortaleza en la rehabilitación. Por eso hay gente que va a conversar sobre musicoterapia, arteterapia, rehabilitación visual, estimulación multisensorial, todo lo que tiene que ver con los perros de asistencia, todo lo que enriquezca a la persona que asista al Congreso para que pueda luego llevar esa información a su institución y mejorar todo lo que tiene que ver con la acción de asistencia a la persona con discapacidad. Todo lo que es tecnología hoy está en desarrollo en Uruguay, es un proceso lento, pero que también tiene que ver con el compromiso de cada institución y de cada usuario que se acerque y que también aprenda a usarlo. O sea, también necesita un poco de voluntad de cada uno de nosotros para incorporar esa herramienta, que sin duda mejora muchísimo, porque en menos tiempo tenemos mucha información. Que estamos coordinando acciones, apoyando a políticas inclusivas en todo lo que tenga que ver con inclusión de la persona con discapacidad. Desde el gobierno departamental debemos apoyar todo este tipo de iniciativa, este tipo de congresos donde se capacitan los recursos humanos para una verdadera y real inclusión. Todo aporte implica poder incluir de manera real y proporcionar las herramientas necesarias y tener recursos humanos que realmente estén capacitados para incluir. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.